Buenas amigos del canal, soy yo, Animake y bueno, estamos en otros contestos de campeones episodio 3, vamos a ver vamos a empezar hablando primero del campeón Soraka, ¿no? como sabéis, Soraka es una campeona que puede ir al medio, al bot y es una buena support, su papel principal es support, ¿no? vamos a empezar a hablar de los puntos fuertes, débiles y con quien va bien en el carril de abajo como sabéis, Soraka es débil contra Miss Fortune abajo, por el siguiente motivo cuando vas a Soraka de support, Miss Fortune es uno de los perfectos contra el pie de Soraka porque le pone la reducción de vida a la mitad, con eso no tenemos oportunidad de curarnos nosotros mismos y nos pone bastante en peligro al igual que Tristana, que hace más o menos de lo mismo, te pone la mitad de la vida y no te da tiempo a sobrevivir contra él, otro también es Pinkrack, Pinkrack tiene la oportunidad de poder atrapar a Soraka abajo de support y darle la oportunidad al carry aliado de eliminarla como sabéis, Soraka no tiene tanto aguante como para aguantar a los ganchos de Pinkrack y a los y a las hostias del carry pero, ¿con quién se combina bien con Soraka? Soraka se combina muy bien con el real es una de las mejores combinaciones ya que el real puede estar spameando todas sus habilidades sin tener miedo a que se le acabe el maná otra de las buenas combinaciones es Graves-Soraka Graves-Soraka es bueno por el siguiente motivo Graves es un personaje que depende mucho del maná tiene mucha potencia en los combates y con Soraka veréis que no se le acabará nunca la potencia y siempre tendrá todas sus habilidades dispuestas para luchar en la línea otra combinación muy buena es Varus-Soraka así Varus puede estar spameando su Q sin parar además te gasta a los enemigos sin gastar maná porque tienes a Soraka al lado y además la subvivencia aguanta aguanta mucha subvivencia perdón por el tema de las curas como sabéis, Soraka es un support si se usara de en medio más o menos sería fuerte contra Garthus pero no vamos a hablar de contra quien es fuerte porque es un support y suele estar abajo y se combina bien con unos personajes y es débil contra otros ahora hablamos de Nunu como sabéis Nunu es un personaje que puede ir al top al bot a la jungla de support y de en medio incluso puede ir también vamos a hablar contra quien es fuerte este personaje si lucháis contra un Yori sois uno de los perfectos con Derpy ya que podéis aguantar la línea de arriba sin ningún problema de gastar la base de tochos de hielo que tira Nunu gracias a su pasiva es muy bueno aguantando la línea contra Yori otro personaje bastante bueno para hacer el counterpick es Jax o parecerá una locura sí pero Jax es uno de los campeones que tiene mucha dificultad para matar a un Nunu ¿por qué? Nunu aguanta la subvivencia comiendo minions puede aguantar los daños su ulti es muy buena si sabe usarse en el momento adecuado para derribar a un Jax es uno de los campeones que puede contrapickarlo sin ningún problema en caso que vayamos a la jungla podemos hacerle counterpick a Tryndamere pues ¿qué da Tryndamere? Tryndamere es un personaje que es verdad que es muy duro si se fideas es uno de los personajes más peligrosos que hay pero si lo mantenemos en control es decir le podemos hacer un poquito de cuerpo podemos comer minion en la jungla si peleamos dentro de ella podemos degastar a Tryndamere Tryndamere no tiene stun o sea tu definitiva si está pegado a ti pegándote se la va a comer y lo vas a reventar el tocho de hielo le jode mucho la movilidad y con eso no da mucho control de juego contra él ahora ¿quién puede hacer el counterpick a Nunu? Nunu puede ser contrapiqueado por Mordekaiser es una duda que hay bastante jugadores pero si Mordekaiser puede Nunu 1 contra 1 contra Nunu siempre y cuando no tenga minions cerca otro personaje que puede contrapiquearlo sin ningún problema es B B puede contrapiquear a Nunu por la reducción de armadura tan exagerada que tiene y los bombazos que pega fuerte otro de ellos es Riven aunque eso está muy a competir pero muchos jugadores contrapiquean a los Nunu con Riven arriba no tiene ningún problema ya que Riven hace bastante daño y es un personaje que tiene bastantes CCs antes de ir con el último campeón quiero recordaros de que el contrapiquear campeones o que tú eres el counterpick no significa que vayas a ganar la partida tú puedes ganar a tu per counterpick sin ningún problema y por eso tienes que tenerlo muy en cuenta bueno vamos a hablar de los personajes que Ryze puede contrapiquear uno de ellos es Fizz Fizz no tiene casi apenas posibilidades de luchar contra Ryze ya que Ryze es un personaje muy duro en resistencias tiene la prisión única puede tirarte todos los combos y ganas mucha succión de hechizo y no le da oportunidad a Fizz para combatir para que no sepáis Ryze es el perfecto counterpick de Veygar ¿por qué? como sabéis Ryze no suele usar AP suele usar mana y hace daño a través del mana es decir como sabéis la escala del mana ayuda a pegar con los hechizos Veygar su definitiva está potenciada al AP del enemigo como Ryze no tiene apenas AP tiene muchas posibilidades Vega de perder contra Ryze se puede ganar con Vega contra un Ryze pero tienes más de ventaja Ryze hace mucho daño tienes que tener en cuenta visión runica aunque Vega tenga mucho rango Ryze tiene mucha más resistencia y por último estamos hablando de otro buen counterpick para joder con Ryze es Ari vamos a ver para joder Ari con un Ryze es bastante sencillo como sabéis Ari intentará tirar todos sus combos y eliminarte rápidamente pero tú tienes tu definitiva tienes un buen combo que la destruye tú ante a ella que ella a ti vamos a ver Ryze con su definitiva gana mucha succión de hechizo daño en rebote control con la visión runica muchos muchos combos en poco tiempo como sabéis la pasiva de Ryze reduce el CD de los hechizos cada vez que lancemos más Ari no tiene casi posibilidades de luchar contra Ryze y ganarle se puede ganar pero lo tiene muy difícil ahora ¿cuáles son los counterpick de Ryze? Cassiopeia es el perfecto counterpick de Ryze ¿por qué? Cassiopeia es un personaje que descasta mucha distancia con los venenos te mantiene a raya su definitiva te paraliza es uno de los campeones que más jode a Ryze otro de ellos es Anivia Anivia gracias a su pasiva le da mucho más aguante que a Ryze Anivia tiene mucho más rango tiene una efectiva muy buena para derribarlo así que tenéis que tener en cuenta que Anivia es uno de los counterpick de Ryze tenemos que jugar bastante defensivo si queremos ganar Anivia porque si no Anivia no va a tener ningún problema enterando toda su combinación estunearnos y eliminarnos y por último Xerath como sabéis Xerath es uno de los campeones que más rango tienen de los magos olvídate intentar acercarte a Xerath porque te puedes tunear y enterarte toda su combinación antes de que tú puedas hacer algo tenéis que tener mucho en cuenta de que Ryze tiene que estar mucho mucho en movimiento para que Xerath no te dé pues bueno amigos del canal espero que os haya gustado esta sección de counterpick de campeones como siempre dadle a like si queréis ayudar a hacer al canal y como siempre muchísimas gracias por verme y un saludo